Bueno, bueno Eduardo Martínez, vamos allá A tu brazo vengo, a tu brazo vengo porque te quiero abrazar Y en tu linda cara, suave y perfumada Con dulce la Dios quiero abrazar Bueno Cecilio A tu brazo vengo, a tu brazo vengo porque te quiero abrazar Y en tu linda cara, suave y perfumada Con dulce la Dios quiero abrazar Con dulce la Dios quiero abrazar Oye negra linda, oye me encanta Oye negra linda, oye me encanta Y en tu linda labio yo quiero abrazar En tu linda labio yo quiero abrazar Y que yo quiero abrazar, mamá En tu linda labio Y en tu linda labio yo quiero abrazar Eduardo Martínez, en estos ratitos Eduardo Martínez, en estos ratitos Que estamos recolando Ahí va este tático Estamos recolando Ahí va este tático Ahí va este tático Ahí va este tático Y en tu linda labio yo quiero abrazar 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 ¡Gracias! ¡Nos dejamos!